Don José Permítame añadir un comentario a esa excelente columna que hace usted todos los días Escrita, verbal de la historia El 19 de diciembre, digamos el 16 de diciembre, un día como hoy Hace 51 años Hace 51 años Comenzó el proceso de consolidación del liderazgo de Omar dentro de las fuerzas de la Guardia Nacional Recuerda que la Guardia Nacional no era una unidad homogénea E ideológicamente estaba preparada por la Escuela de las Américas Por toda la formación antidemocrática No que era anticomunista Que le había enseñado a los Estados Unidos la represión de todo lo que se oliera a ideas progresistas Y no era necesariamente comunismo, no El comunismo era la manta con que se arropaban todos Y este, hubo primero la salida de Boris Y de Floyd Fred Boyd se va con este grupo Y este golpe se da Y el 18, cuando se nombra al nuevo gabinete Uno de los ministros, un compañero de Chitre, amigo Chito Garí, denominado ministro de Agricultura Y todavía no había terminado la goma de nuestro querido amigo Cuando ya estaba fuera Porque Omar llegó, vino por tierra y fue la consolidación El inicio de una consolidación de su liderazgo Entonces, a partir de los próximos meses Del interior hacia acá vendrá la fuerza de Torrijos Nosotros, al principio, no éramos fuertes en la ciudad Nosotros fuimos fuertes primero en el campo Con la reforma agraria Con el desarrollo del sector agropecuario Con los indígenas, con los campesinos Que se fue consolidando Cuando en el año 1972 Le aprobamos el código del trabajo Apropiamos a la Panamá A la Panamá Boston A la Fuerza y Luz Hicimos tantas cosas En el libro Las guerras del general La primera fase de esa guerra Fue la lucha contra la oligarquía terrateniente panameña Un día le vamos a hablar un poco sobre esto Ahora hablemos de COVID Tengo aquí las cifras, Fernando No son muy halagadoras Porque esa es la realidad Ahí está La gráfica polinómica Iba a ponerla hoy exponencial Les explico por qué no la puse Dice que la proyección polinómica de nosotros Era de 190.603 casos Hoy, ayer nos reportaron 196.986 casos Es decir, nuestra proyección Esa que usted por ahí Está por debajo de la realidad Hoy, la que mejor expresa esa curva Es la tendencia exponencial Y ese es el peligro Observe sin duda alguna Vamos al alza Y yo puedo decir hoy Con certeza estadística Que sea la palabra que uso ahora Que seguiremos al alza Las condiciones en que estamos nosotros Aunque mejoremos No las vamos a sentir hasta dentro de 15 días Si es que la mejoramos Si es que la mejoramos La tendencia es que vamos al alza Ayer el MINSA Informó De un RT El índice de reproducción del virus Que es uno de los tantos indicadores Que se utiliza para estos casos Esta vez en 1.23 Nuestro cálculo es que el RT Está en 1.34 Ayer tiene 1.23 No voy a discutir sobre Quien tiene la razón en esto La razón La técnica Y jurídica La tiene el MINSA Está al alza Pero cuando usted examina El RT De los corregimientos Del distrito de Panamá San Miguelito Y La Chorrera Se da cuenta Que la mayoría De los corregimientos Están por encima de 1.3 La mayoría Es decir La velocidad de reproducción Del virus Se ha acelerado Recuerda que nosotros Llegamos a estar En un RT de 0.91 Mientras Nosotros no estemos Por debajo del umbral Esa es la palabra que uso Porque no es un promedio Es un umbral Que se mueve entre El cálculo matemático Entre más o menos 2.5% Si ellos dicen 1.23 Si todo se mueve Hacia el alza Usted le tiene que ser Más 0.5 más 0.05 Centésimas más Y estaría en 1.28 Nuestro cálculo Es que está en 1.33 Pero bueno Estamos al alza Y esa es la preocupación Del gobierno Y ese alza ¿Qué hace? Póngame la siguiente lámina Ahí está Eso es lo que hace el alza Ahí está la curva La curva superior Es la curva polinómica Miren por donde vamos nosotros En Hospitalizados en cama Antes veníamos hacia abajo ¿Se recuerdan? Hace unas semanas Miren Miren a donde vamos Y miren La curva inferior Que es La utilización De las unidades De cuidados intensivas Les doy las cifras Déjenmela allí Los hospitalizados en sala Han llegado a la suma De 1.319 Y los casos En cuidados intensivos A 197 Estamos cerca De los 200 Estamos sobre el récord Ya histórico De cuidados intensivos Ayer los Estados Unidos Llegó En hospitalizaciones En general A 112.816 La cifra más alta De la historia De la pandemia Y creo que estas son Las cifras más altas De la historia De la pandemia Aunque tenemos Una tasa De letalidad De 1.73 Y recuerde La tasa de letalidad Es la división Entre el número total De muertos Y los casos positivos Encontrados Al aumentar La base El denominador La tasa va a bajar Por eso nosotros Usamos también La tasa de mortalidad Para mirar Otro aspecto Observe Ahora la siguiente lámina Ahí está Mire la mortalidad La mortalidad Ahora diaria Y observe lo siguiente Cuando usted mira La letalidad Ahora En general De Panamá Es de 1.73 Cuando usted mira La letalidad Entre las personas Mayores de 60 años Es de 9.63 Es 5.5 Veces más La letalidad Sin embargo La gente Que más se infecta Son las personas La gente Que más muere Son 54 75% De la gente Que muere Son mayores de 60 años Y los que menos Se infectan Con 14% Son la gente Mayor de 60 años Que ahí Ahí está retratada La película Que el Minza Le quiere decir Si los jóvenes Que tienen mayor protección Siguen saliendo Como están Siguen creyendo Que esto ya se acabó Lo que están haciendo Es matando a los viejos Simple Entonces no está diciendo Usted que usted Quiere a su mamá A su tía A su familia Que es lo máximo Para usted Si usted es un hijo Que de verdad Quiere a su mamá Y a su papá Cuídese usted Porque usted lo podrá soportar Pero ojo La mortalidad Que está ocurriendo En jóvenes Que además de eso Fuman Usan Tabaco Coalentado Y tabaco De vapor Que por ahí Hay gente Haciendo cambios Intentando hacer cambios Bien Observe la siguiente lámina Que es la más preocupante Esa Esa es la positividad Los casos positivos De Panamá Y no tiene nada Que ver con el número De pruebas Uno mide En este caso Ahora El nivel porcentual Es la relatividad La estadística Sigue para Para muchas cosas En algunos casos Importa Por ejemplo En cuidados intensivos Importa mucho La mortalidad Porque la cantidad De muertos Es lo que está pasando Cuando las salas De intensivos Se congestionan Y los doctores Que manejan Esto lo saben Mucho mejor Que todos nosotros Saben que Entre más casos Menos tiempo tienes tú Es que el personal Especializado Para atender Unidad de cuidados intensivos No es que No tenemos suficiente Hay gente que se pone brava Cuando yo digo aquí Que quieren en Santiago Un oncológico Bueno ¿Cuántos oncólogos Tenemos nosotros? No tenemos ni Para atender De Panamá Vamos a estar claros Construir un hospital Es una cosa sencilla Pero construir un hospital Mantenerlo Técnica Con todos los insumos Médicos Y personales Cuesta exactamente Anual Lo que cuesta la inversión Para que estemos claros Cuando hablamos de cosas Como está bien Aquí que nos está Indicando esto Que el nivel de positivo En Panamá En el día de ayer Fue de 17,6% Llevamos todo diciembre Por encima del 17% Pero además de eso La positividad global De nosotros Es 18,1 Mientras eso Usted arriba Nos está indicando Que el virus Está controlando La situación Nosotros tenemos que Bajar la positividad A un dígito 7, 5 Eso es lo que Nosotros tenemos que hacer Nosotros llegamos a 8 La ventaja Que hicimos nosotros Esto es que esto Nos dio tiempo Para prepararnos Para esto Pero la velocidad Que está tomando El virus Está ya en camino De sobrepasar Nuestra capacidad Hospitalaria Pública y privada Y además de eso Una vez que El mundo en general Se ve afectado Por esto Les voy a dar Algunos indicadores Porque mucha gente Está diciendo Que nosotros estamos Haciendo las cosas Todas mal Algunas cosas Hemos hecho bien Claro que sí El nivel de recuperación De nuestro país Es de 84% Busque para que usted Vea por otros países Cuál es el nivel De recuperación El nivel de pruebas Efectivas Que nosotros estamos haciendo Son de las más grandes Del continente Somos el segundo país Después de los Estados Unidos Escuchaba en la radio Ayer Alguien que decía Bueno es que nosotros No sabemos Que está haciendo el Minsa Con las pruebas Porque nosotros no sabemos El Minsa publica Todo eso Lo que pasa es que Usted no lo está leyendo bien Lo publica por corregimiento Le está diciendo Por corregimiento Dónde están los casos Y para qué lo quiere el Minsa Bueno Para darle trazabilidad A esto Esto no lo están haciendo Por deporte Pero el problema es Que si usted no coopera ¿No? Y usted cree Usted es informado De que usted dice Se esconde Entonces Usted está expandiendo El virus O sea Porque usted tiene El derecho A tomar trago Porque usted tiene El derecho A andar con una muchacha Usted tiene Derechos Sí Tiene derechos Pero solamente Tiene otros derechos En tiempos de guerra Los derechos Están limitados Entonces aquí vienen Los teóricos De los derechos humanos De la libertad Los que se consideran Libres Absolutos A ver ¿Qué es priva Sobre la sociedad? ¿Cuál es el principal Derecho humano De la sociedad? El derecho a la vida El derecho a la salud Y yo le he dicho El equilibrio Entre salud Economía Es lo más difícil De lograr Las medidas Que han tomado Serán suficientes Eso lo vamos a analizar En el transcurso De la mañana Con nuestros invitados Pero yo le adelanto Lo siguiente Fernando Nada es suficiente Para si no bajamos Ese virus Si ese virus Sigue creciendo A ese nivel Nosotros vamos A cerrar la economía Y por eso me llama La atención El decreto Del ministerio De trabajo Por la complejidad Del mismo Muy complejo Yo lo reduciría A lo siguiente Y termino aquí Yo propondría Que la micro Pequeña y mediana Empresa La dejo en libertad Para manejar La contratación De personal Y le doy Seis meses Para que llegue A acuerdos Con su trabajadora El que tiene Una pequeña Mediana empresa Que tiene seis empleados Siete empleados Son como una familia Y yo cuando le impongo Recurran regímenes De derechos Que tengo que escribir Entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a poner un finquero Que tengo cuatro empleados En mi finca Y entonces si no le pago Este me demanda ¿Qué es lo primero que hace? Confisca la finca Y como yo tengo plata La pierdo Pensen en las cosas Que complican Entonces hagamos esto simple Y a las empresas Medianas para arriba Entonces si le doy Una regulación más estricta Yo lo que tengo que mover Darle flexibilidad A la micro Pequeña y mediana Empresas Que son las que generan Los miles de empleo Para que no se nos engañemos Entonces Me preocupa la complejidad Cuando uno hace Las cosas muy complicadas Lo que hace Es que la gente Va a violar la ley Si Y no hagamos Eso cuando por ejemplo Usted pone multas muy altas Cinco mil Diez mil Nadie las va a pagar La ley de esa Usted ponga multas Dos, tres dólares Para que la gente las pague Y cóbrese de mismo Bien Se los dos es de tamaño Gracias por ver el video